Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque cualquiera también puede tener un Aston Martin Valkyrie como el de Fernando Alonso por tan solo 18 mil euros, algo así como 16 millones de pesos chilenos y pagarlo a plazos y bueno, así es. Ahora pueden comprar un Valkyrie con aquel valor en 4 cómodos pagos de unos 4 mil 500 euros, algo así como 6 millones de pesos chilenos, aunque también se tendrá que esperar un poco para que se lo entreguen como lo hizo al piloto asturiano Fernando Alonso y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, solo hace algunos días que el piloto asturiano Fernando Alonso recibió su precioso Aston Martin Valkyrie luego de un tiempo de espera y bueno, ahora cualquiera puede ser con uno exactamente igual, un verdadero Aston Martin Valkyrie construido a mano por un pequeño, por una pequeña marca artesana con todo lujo de detalle, calidad extrema que muestran cada coche deportivo de esta marca, pero a escala 1.8, o sea de los más caros y bueno. Como sabemos lo fabrica precisamente la marca Amalgam que se distingue por sus extraordinarias reproducciones a escala que casi parecen como si fueran de verdad y bueno. Ahora mismo está en fase de desarrollo por lo que también se pueden apuntarse a la lista de espera para poder disfrutar de un modelo Valkyrie en su salón y bueno, solo se van a fabricar 199 ejemplares del Valkyrie que se puede personalizar por el cliente al igual que el modelo real, por lo que se puede impedir que su modelo Aston Martin sea igual al que tiene ahora el asturiano Fernando Alonso y bueno, se construyen utilizando los diseños CAD originales de la marca Aston Martin con los mismos códigos de pintura y especificaciones material de la firma automotriz británica, lo que garantiza que la reproducción sea, lo que garantiza que la reproducción es perfecta hasta los detalles más pequeños y bueno. Como sabemos la fabricación del modelo Valkyrie necesita 3000 horas de trabajo solo para el desarrollo mientras que en su construcción un grupo de artesanos emplea solamente más de 300 horas, cada uno de ellos especializados en una tarea y bueno, como sabemos las millones de piezas que componen el Aston Martin Valkyrie se construyen con absoluta precisión a través de técnica de fundición y fotograbado, aparte de usar componente metálico mecanizado por CNC con un control digital que los hace completamente perfectos. Entonces, bueno, el Valkyrie a escala 1.8 tiene como largos 56 centímetros, por lo que posee un tamaño considerable para poder apreciar toda la perfección de cada uno de sus detalles y bueno. Su precio en el sitio web de Amalgam es de tan solo 17.9995 euros, yo creo que algo así como 27, algo así como 127 millones de pesos chilenos. Que se pueden pagar en cuatro plazos de 4.998,75 euros, aunque hay que hacer la reserva ya que el Aston Martin Valkyrie a escala 1.8 que acaba de recibir el asturiano Fernando Alonso aún está en fase de desarrollo y bueno, si alguien quiere completar el conjunto se puede adquirir el garaje especial para su modelo Valkyrie, una vitrina, una vitrina con un resistente material acrílico transparente con iluminación, lo que lo protege del polvo y la suciedad que cuesta otros 1.060 euros y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao. Gracias. Gracias. Gracias.